Una reforma muy habitual que Inaga legaliza es la sustitución de los frenos del coche o moto por unos más eficientes. Pero está claro, modificar el sistema de frenado supone una reforma que afecta directamente a la seguridad del vehículo. La instalación de frenos nuevos suele ser por motivos de seguridad, mejora de prestaciones o simplemente estéticos, pero también puede estar condicionado por otras reformas. El aumento de la potencia mediante un cambio de motor es una reforma que suele ir de la mano de una mejora del sistema de frenado acorde a las nuevas necesidades del vehículo. A la hora de homologar el sistema de frenos hay varios aspectos que debemos tener en cuenta. Para poder legalizar un sistema de frenos se puede contactar con Inaga, que es una oficina de ingeniería especializada en homologaciones de vehículos, quien se encargará de evaluar si el sistema implementado está de acuerdo con las especificaciones técnicas necesarias para poder llevar a cabo la legalización de los componentes instalados. Se preparan los ensayos de frenada, una prueba que consiste no solo en medir la distancia recorrida en la frenada, sino también la fuerza que se ejerce sobre el pedal de freno. Se trata de un ensayo diferente a la prueba de eficacia que se realiza durante la inspección del ITV. El error común es pensar que cambiar el sistema de frenos es simplemente cambiar los discos y las pinzas y no se le presta atención a la bomba de freno, que es un elemento fundamental ya que es la encargada de desplazar el caudal necesario para suministrar la potencia demandada por los nuevos frenos. Para comprobar el correcto funcionamiento del conjunto de elementos que constituyen el sistema de frenado, es indispensable la realización del ensayo de frenada en un laboratorio debidamente acreditado. Para que el vehículo esté legal, la reforma debe quedar anotada en su ficha técnica y para eso se debe solicitar una cita de reformas en la ITV. Es una cita diferente a la periódica en donde le harán una inspección al vehículo específica para esta reforma. Allí se presentará la documentación para proceder con la legalización.